A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Muy buenos días presidente, para usted y todos los honorables consejales, compañeros en este recinto de hoy y todos los funcionarios administrativos de nuestra corporación Consejo de Grupo Bueno, yo hoy quiero hacer una intervención en la cual quiero prender las alarmas nuevamente y ojalá honorables consejales me puedan prestar un momento de atención Pues he venido haciendo una investigación al interior de algunas secretarías de nuestra administración municipal ya desde hace algunos meses y también he iniciado con unos procesos dentro de esa misma investigación de solicitud de documentación Antes de contar cuál secretaría es la que hoy me atañe debo decirles compañeros concejales que nosotros aquí hicimos un muy buen debate con respecto al plan de desarrollo del año inmediatamente anterior ponencia del doctor Oliverio Castellanos y dentro de ese plan de desarrollo debatimos la línea estratégica número 2 Cúcuta con educación perdón, Cúcuta educada, cultural y deportiva la cual tenía 5 componentes y primer componente, todos el colegio el segundo, Cúcuta con educación de calidad, innovación y tecnología tercero, Cúcuta territorio educador cuarto, Cúcuta con cultura para todos y cinco, Cúcuta apoyando el deporte y promocionando la recreación y los hábitos saludables Yo no entiendo cómo la secretaria de educación con este plan de desarrollo que fue debatido propuesto por la administración y fue debatido aquí en el consejo municipal juega con la dignidad de los cuncuteños y le digo de frente señora secretaria de educación usted al no contestarme el oficio que le presenté y le radiqué con 12 solicitudes el 23 de abril no le está faltando el respeto al concejal Carlos Dueñas, secretaria le está faltando el respeto a la ciudad de Cúcuta a más de 3.200 personas que me tienen aquí sentado representándonos como dice el señor presidente usted ocupa un cargo de difícil nombramiento pero de muy fácil reducción y hoy instauraré la denuncia permanente ante la procuraduría porque parece ser que usted no ha leído la ley 1437 en los artículos 14 y 24 donde habla del derecho de petición que debe ser respondido por todas las autoridades y le voy a permitir leerle compañeros y ciudadanía en general porque me encuentro haciendo un Facebook Live en este momento el oficio que remití en su momento a esta señora con la intención de que fueran contestadas algunas preguntas de orden legal, de tipo legal y también un momento porque es que esto deja muchas dudas primero le solicité a la señora el plan anual de contratación del servicio educativo Paxe que es una herramienta indispensable para medir la necesidad real del municipio y no me lo ha contestado ¿será que algo pasa con este plan anual de contratación? ¿será que la señora no lo está cumpliendo? también también le pedí que quisiera conocer si se han creado colegios oficiales y en caso positivo ¿cómo se han creado y en qué fecha se crearon estos colegios? y tampoco ha contestado esta señora faltando a su deber como funcionaria pública de la misma manera ¿o será que sí se crearon algunos colegios irregularmente? y por eso es que no me quieren contestar secretario para el presente año se contrató un colegio de confesión religiosa del Santo Ángel para administrar para administrar el servicio educativo incluida la sede nuestra señora del Rosario y le pedí copia del estudio de necesidad para dicha contratación y cuáles son los contratos existentes en el caso de arriesgo porque señores honorables concejales en mi investigación encontramos que se hace la contratación pero además de eso se le paga a los servicios públicos o sea se le está con dinero con dinero del Estado de nuestro municipio ayudándole a los contratistas de sobremanera incurriendo en una malversación de dineros públicos y voy a llegar hasta el fin de estas causas señora secretaria porque usted no me ha querido contestar y si me toca llegar hasta la fiscalía allá iré porque yo estoy aquí para cuidar los intereses a los bucuteños es igual que mis compañeros también acorde al caliente en anterior con respecto a esto del Santo Ángel y según el decreto 1851 en el 2015 le pregunté cuánto eran las capacidades de matrícula que tiene la institución educativa Luis Carlos Galán y cuántos alumnos se encuentran matriculados en el presente año también que cuántos alumnos se encuentran en la sede de nuestra señora del Rosario y sede de nuestra señora de los Ángeles ubicada en el barrio de los niños y cuánto es el costo por estudiantes porque tengo entendido con las investigaciones que hemos hecho que algunos colegios que deben ser gratuitos están cobrándole a los alumnos también le preguntaba que de las confesiones religiosas contratadas para administrar las enseñanzas educativas cuáles eran los contratos y documentos que se requirieron para la organización de dichos contratos pues déjenme decirles compañeros parece ser que no me quieren contestar porque se han contratado con algunas entidades religiosas la prestación de este servicio sin el lleno de los requisitos legales fundamentales para poder contratar por eso señora secretaria que usted no me quiere responder aquí usted le repito no está jugando con la dignidad de Carlos Duende sino de la ciudadanía de Cúcuta y la educación es un pilar importantísimo en el desarrollo de una región ¿cómo le pedimos nosotros a los ciudadanos que no salgan a acabar con las calles a hacer vandalismo cuando ni siquiera somos capaces dentro de la administración municipal ejercer una función pública pertinente con respecto a la educación el futuro de nuestra ciudad está en sus manos señora y parece ser que sus manos no pasa sino irresponsabilidad solicité copia del estudio de insuficiencia que se realizó para presentar la Secretaría de Educación Municipal y tampoco me contestó también su secretaría adoptó una decisión para la asignación de docentes y coordinador de la institución educativa Colegio Mercedes Abre que corresponde a vigencia 2021 le pedí que cuántos docentes y coordinadoras se encuentran atendiendo la sede habilitada en el sector de la formaleza y tampoco me contestó también solicitó la información de la ubicación donde se encuentra aparato de las educativas que el Colegio Mercedes Abre si es un espacio de propiedad del municipio o si es arrendado y si es caso que es arrendado solicito los documentos para llegar hasta el quiz de este tema y tampoco solicitó el estudio económico realizado para la contratación del programa de alimentación escolar PAE copia del contrato porque en las vigencias anteriores ese contrato también le permitía a la administración municipal influir en los índices de desempleo y reactivación económica porque se contrataba aproximadamente 400 personas para hacer este contrato uno superan 160 las contratadas y parece ser que vulnerando los derechos al trabajo porque no están constantemente contratadas y no las llaman para labor o obra así sacándole el cuerpo a los parafiscales que me parece que no debe ser una actitud de una administración que en teoría venía con la intención de mejorar la calidad de vida de los colegios de la misma manera de ese programa de alimentación escolar solicité para este mismo efecto el número de operarias contratadas para 2020 y cuántas se encuentran contratadas en el presente año y también el número de beneficiados para determinar porque aquí el alcalde ha salido de los medios de comunicación gracias a su información secretaria a decir que se mejoró la cantidad de niños beneficiados pero bajo qué argumentos y sacrificando qué por lo tanto solicité también copia del contrato se ha cumplido el día viernes anterior 15 días cuando la ley determina que funcionarios públicos como es el caso nuestro honorarios nacionales tienen que ser 10 días máximos para la entrega de la documentación y cuando hay algún inconveniente se debe contar al solicitante cuáles son esos inconvenientes y poder solicitar un espacio más para dar respuesta y hasta el momento mi correo electrónico no ha llegado ninguna respuesta que tiene que ver por esta solicitud hoy aquí presidente y honorables con sus palabras dejo la constancia que si esto no nos hace nosotros en seguir ejerciendo así estemos en en sesiones extraordinarias nuestra capacidad legal y constitucional de hacer el control político a esta administración y llamar a estas personas que están jugando con el futuro de los ciudadanos pues entonces de nada valdría la pena el esfuerzo de todos los ciudadanos para que nos tengan aquí hoy representándonos porque esta señora en su irresponsabilidad con la ciudad y queriendo jugar con la ocultar o queriendo jugar ocultando la información cree o pretende ser intocable en esta administración yo los invito a que acompañen esta iniciativa de traer a esta señora aquí y hacer un control político contundente porque en sus manos en las manos de este señor irresponsable está el futuro de la educación de nuestros niños computeros gracias presidente agenda al día punto doné Gracias por ver el video.